¡Suscríbete al canal! 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 ha demostrado personalidad, ¿no? Sobre todo al colea, sale y hace la primera parada, luego sale por alto con tranquilidad. Que tengo el mejor vestuario del mundo. Sin ningún tipo de duda es el mejor vestuario que se puede tener. Ya el del año pasado era bueno, pero tenía muchísima más experiencia que este vestuario. Este vestuario es una calidad humana increíble. Van a muerte, le generan dudas a las derrotas, por supuesto, pero tienen una fe y una ilusión por hacer las cosas bien, que ellos saben que van a ir creciendo, que van a seguir creciendo y que tenemos que intentar por todos los medios terminar la temporada con solvencia, manteniendo la categoría para el año que viene. El presupuesto que tengamos, firmar jugadores que sean capaces de hacer crecer aún más a este Zaragoza, jugadores con más oficio, con más experiencia, con más calidad, llámenle como quiera. Pero jugadores que al final vendrán y nos ayudarán si mantenemos la categoría, que seguro que con el valor y la confianza de este grupo lo vamos a sacar, con el apoyo de nuestra afición. Y eso quiero hacerlo extensivo a cada uno de los aficionados de Santa Ocita en la Romareda. Hoy, gracias a ellos, no hemos perdido ante un gran equipo, un gran equipo al cual hemos sido superiores y con todos los agravantes y con todos los problemas que hemos tenido, al punto que hoy estaríamos hablando de un resultado normal 3-1, clarísimo, para el Real Zaragoza. ¿Nada más? Vale, gracias.